Al escucha con, 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 con... ¡Rebel, rebel, rebel! ¡Rebel Reporteros! ¡Uh! Hola a todos y a todas. Hoy nuestro programa de Rebel Reporteros nos acompaña a Iris, una alumna de nuestro instituto que escribe poemas. Iris, nos gustaría hacerte unas preguntas. Sí, claro. ¿Cuándo empezaste a interesarte en los poemas? Fue hace cuatro años. ¿De dónde viene tu afición por la poesía? En una clase de Rafael, que él me comentó que llevaba un taller. Yo le dije que yo eso no sabía hacerlo, y aparte a mí no me gustaba. Bueno, empecé a escribir y aquí sigo. ¿Alguien de tu familia tiene relación con la poesía? Sí, mi tío tiene escrito un libro. ¿Piensas que es difícil escribir un poema? No. ¿Normalmente las estrofas de tus poemas tienen la misma estructura? Sí. ¿En qué piensas al escribirlos? En el amor. ¿Cuándo sueles estar más inspirada? ¿Por la noche, durmiendo? Por la noche. ¿Qué pretende también con tus poemas? Las cosas que pasan habitualmente. ¿Cuál es tu mejor poema? Maldita distancia. ¿En qué te inspiraste? En el amor a distancia. ¿Podrías recitar uno de tus poemas favoritos? Sí, claro. ¿Qué es eso que tanto duele cuando dos personas se aman y no pueden estar juntas? Se llama distancia. Kilómetros que unen, pero a la vez se paran. Piensas que una persona que está lejos te quiere más que una que está cerca. Y quisieras trazar un camino para unir vuestras casas. Y quisieras trazar senderos para comunicar las ventanas. Quisieras y quisieras tener todo y no tienes nada. Llegan los días de frío y soñas con sus abrazos y caricias. El vacío en la cama de decir, estás lejos. Mientras te tapas con la sábana. Intentando no saber nada. Y llega el verano, donde todo el mundo se une. Pero tú, tan solo esperas ver a esa persona que tiene estar lejos. Pero a la vez tan cerca. Que si tocas tu corazón, sientes que late tan fuerte como minutos tiene el día. Y diez tiene el aire. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros, Iris. Esperamos que sigas compartiendo tus poemas con nosotros. En tu blog, elpaís de la poesía. Blogspot.com Hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!